La pregunta más tranquila era saber si piensas casarse algún día y tener hijos. Ah, es que me decías ahora, eso me está asustando. Claro, por supuesto, soy muy susanita, más allá de algunas ideas, imagen de bomba o de ser fatal. La verdad es que soy sumamente un ser normal y que tiene todas las esperanzas y la ilusión de un día va a encontrar obviamente esa persona con quien quiera formar una familia, así que sin lugar a dudas. Hasta ahora teníamos el Twitter solamente de Etas y los demás de la mesa también nos pueden dejar su Twitter, así que nos enteramos un poco de los demás. Y nos seguimos todos. Y nos seguimos todos, de paso nos seguimos todos. Bueno, yo te quiero dejar mi mese para el tema del casamiento. Ah, ok. Tengo una lanchera. Pero estoy ocupado. Estoy ocupado. ¿Eh? Estoy ocupado. Bueno, pues, bueno, pues, lo echolamos, y... pasando 500 kilómetros... ¡Pasando 500 kilómetros! ¡No, no, 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 no! ¡Déjala! ¿Qué tal? Lo tengo, lo tengo en la mía. Bueno, el de él también es un amor sin placer. No, no. Y justo vino el Carnaval de Corrientes para buscar a Luciano Sarazán y que por fin confirme su romance con Partier Reglado. Bueno, ¿veniste a disfrutar del carnaval de Corrientes? Sí, terrible No escucho nada Me saqué de mucha alegría La verdad que súper contenta de poder estar acá en los 50 aniversarios Bueno, hoy decidiste blanquear tu romance con Martín Reglado, ¿cómo te sentís? No, está todo dicho en el Twitter No hay nada más para decir Yo estoy muy bien Hoy por hoy te ves muy feliz y muy enamorada ¿Qué te hizo decirlo? ¿Qué era el momento? ¿Están bien? ¿Están disfrutando? ¿Van a disfrutar el día de los enamorados juntos? Confirmado entonces, romance Todo dicho en el Twitter, un besito